En la unidad 2 tocaremos generalmente el tema de inestabilidad de fluidos, centrándonos en la inestabilidad de Keringhemp. Vamos a explicar qué es esta inestabilidad. La inestabilidad se estudia en numerosos campos, y la inestabilidad de fluidos ocurre dentro de los líquidos, gases y plasmas, y a menudo se caracteriza de cómo es la forma que se crean. Dentro de las inestabilidades que se conocen, los que vamos a estudiar son los que más comunes se pueden ver en la naturaleza, como es el caso de la inestabilidad de Kelmy Hesman, la inestabilidad de Reiler-Taylor, la inestabilidad de Platio Reinen, y la inestabilidad de Richmond Mechko. Como podemos ver en las imágenes, estas son inestabilidades que se ven en la naturaleza. Vamos a detallar un poco cada una de ellas. Empezaremos por la inestabilidad de Reiler-Taylor. Esta inestabilidad ocurre cuando se tienen dos fluidos con diferentes densidades, y la interfaz entre ellos se mantiene estable hasta un punto de rotura. Cuando esto ocurre, el fluido más ligero empuja al fluido más pesado. Oviéndolo de otra forma, el fluido pesado puede caer dentro del ligero y se genera una dispersión. Los ejemplos de este tipo de fenómenos incluyen el comportamiento del agua sobre el petróleo, por ejemplo, de los hongos que se forman cuando hay una explosión volcánica o explosiones nucleares. Así también como se puede ver en la imagen la nebulosa de Cangrejo, que es una explosión de gas caliente dentro de la materia externa que tenía en la primera explosión de la supernova. Seguimos con la inestabilidad de Plateau Reiler. Esta inestabilidad explica cómo una corriente de flujo al caer se rompe en paquetes más pequeños. Eso quiere decir, como la imagen que se puede ver en el caño que está goteando, al caer la primera gota, luego se forman pequeñas gotitas. También se ve en un flujo contiguo cómo se dispersa hacia los bordes. Seguimos con la inestabilidad de Cangrejo. Esta inestabilidad ocurre típicamente cuando hay un corte en un fluido continuo y se generan dispersiones, como una piedra que está en un río y comienza a generar ondas alrededor de ella. También ocurre cuando se tiene dos fluidos con diferentes propiedades y genera unas espiras entre ellos. Esto se puede ver cuando en el aire se forman en las nubosidades con estas espiras, como en el ejemplo que se puede ver en las imágenes. También tenemos los GIFs, cómo estos se generan en laboratorios o computadora. Y también podemos verlo en el espacio, cuando se ve Júpiter, cómo alrededor de la mancha roja se generan estas inestabilidades. Por último, veremos la inestabilidad de Richmer-Mescoe. Esta inestabilidad ocurre cuando dos fluidos de diferentes necesidades aceleran impulsivamente uno dentro del otro. Esta inestabilidad puede considerarse el límite de aceleración impulsiva de la inestabilidad de Raylar-Taylor también. Lo que se vio dentro de este capítulo es la explicación de ciertos fenómenos naturales que tienen cierta formulación para poder explicar sobre todo la creación de estos fenómenos. La aplicación que tienen en campo estas inestabilidades son sobre todo la explicación y compresión de fenómenos naturales. Se puede trabajar en ellos como en la mejora de las impresoras de inyección de tinta o también en la mejora de la mezcla de gases dentro de las cámaras de combustión. Como hemos visto, dentro de esta unidad se explican muchos fenómenos naturales, los cuales nacen de las inestabilidades que se vieron. Además, tenemos un conocimiento futuro que puede ser aplicado a las industrias para mejora de sus procesos. Gracias por su atención en esta unidad.